Así es, muchas gracias, muchas gracias Carolina. Televidente, te hable como habla Televisión Digital en esta transmisión permanente que hemos tenido en estos momentos. El primero pues en ser vacunado ha sido el doctor Oscar Díaz, intensivista. Ha procedido también de igual manera el doctor Carlos Humaña. Ha pasado también el intensivista Marcelino Vázquez. También el intensivista Ronald Cardona. Y así sucesivamente en estos momentos pues se está desarrollando esta jornada de vacunación contra el COVID-19. Vamos a escuchar en estos momentos al doctor Carlos Humaña para que nos brinde detalles de este proceso. Y después de estos 15 minutos no pasa nada, que ocurren las reacciones alérgicas. Nosotros esperaremos otros 30 minutos más de seguridad y ya nos podremos incorporar a nuestro trabajo. Ese es el protocolo de seguridad que se nos explicó por parte del doctor. Y estamos aquí, si usted puede observar, todos los vacunados sentados para observarnos que no tengamos ninguna reacción alérgica. Y en una hora nos podremos ir a nuestros respectivos trabajos a acuerpar la vacunación en cada hospital donde pertenecemos. En un momento se le vio como un poco tenso, doctor, a la hora de pasar. ¿Qué cruzaba por su mente de ser de los primeros en recibir esta vacuna? Mire, sentí sentimientos encontrados por mis 71 colegas que no lo lograron, que están fallecidos. También por mis colegas que están en el hospital y que van a tener que esperar tres semanas más para recibir la Sputnik. Y también expectativas de que las 242 personas sean bien escogidas. Eso es lo que estoy pensando de mi hospital y que se involucren más colegas míos para que estén seguros ellos en su trabajo. Muchas gracias. Vamos a escuchar también brevemente, compañeros, al doctor Oscar Díaz, que en estos momentos brinda declaraciones, ya que él fue el primero. Y recordemos que él estuvo involucrado mucho en lo que fue la creación del tratamiento. Maíz, doctor Oscar Díaz, estamos vivos para HCH. Bueno, usted fue el primero en recibir esta vacuna. ¿Las directrices es que tienen que permanecer aquí una cierta cantidad de minutos? Sí, si hace una observación más o menos de 30 minutos en la posibilidad de tener algún tipo de reacción alérgica o adversa, es una vacuna bastante segura. Entonces, en ese sentido, esto es parte de un protocolo nada más de seguridad habitual. ¿Qué sigue después de este paso que se ha dado tanto en Teucigalpa, en San Pedro Sula, Santa Rosa y otros sectores? Bueno, indudablemente que tenemos que ir adquiriendo las vacunas necesarias para ir cubriendo los grupos de riesgo en el país. Con las noticias que nos da el doctor Cuenza, con buena posibilidad se va a cubrir el resto de trabajadores de salud en primera línea. E indudablemente nos permite pasar a la atención de las poblaciones de mayor riesgo, como son los adultos mayores, el personal que trabaja en las calles de servicio, como bomberos, el personal de atención al cliente, los policías, etcétera, gente que está trabajando en la calle muy expuesta, incluyendo ustedes, los periodistas. ¿Esto no quiere decir que hay que bajar la guardia, doctor, que eso va a quitar la máscada? No hay que bajar la guardia. Este proceso de cuidado va a durar un tiempo adicional. Muchas gracias, compañeros. En estudio estamos escuchando en este momento entonces a dos de los médicos que han sido los primeros en recibir esta vacuna. En este momento pues ya se procede también con personal de enfermería, se procede con todo lo que es el personal de enfermería. También recordamos que ellos están en áreas también muy vulnerables. Vamos a escuchar por acá también al doctor Marcelino. Doctor, pues también usted fue el tercero en recibir esta vacuna. Sí, estamos alegres todos en realidad y vamos a trabajar con mayor seguridad. Es la satisfacción que nos da porque esto es una lucha constante desde el primer día que empezó la pandemia. O sea, es una lucha contra la vida y la muerte y somos los que más nos exponemos a este tipo de pacientes. ¿Usted se contagió de COVID, doctor? No, gracias a Dios no. O sea, que recibe esta vacuna sin haber pasado ese proceso. Sí, gracias a Dios no me contagié y esperemos que sigamos igual y ya con esta vacuna pues pucha mayor seguridad que no me voy a contagiar. Así es. Vamos ahora también brevemente a escuchar aquí al doctor Ronald Cardona. Doctor, usted fue el cuarto en recibir esta vacuna. Sí, así es. A ver, ¿qué sintió en ese momento? ¿Cuáles son las expectativas? Obviamente se da un gran paso a nivel de salud. Sí, como le comentaba a alguien de sus compañeros, nosotros esperamos que este sea el inicio de una vacunación masiva para toda la población. Nosotros por el hecho de ser personal que está en la primera línea de atención a este tipo de pacientes, pues fuimos seleccionados. Pero esperamos que esto no termine aquí, sino que sea el principio y de un gran inicio. Bueno, muchísimas gracias. Así que compañeros, ya prácticamente se está dando cobertura casi a nueve de las quince personas que han sido citadas para poder recibir esta primera dosis de la vacuna del COVID-19. Van a esperar aquí quince minutos, va a haber como una supervisión, a ver si tienen algún tipo de reacción alérgica. Luego esperarán media hora más y posteriormente ya se integrarán a sus labores. Así que nos quedamos nosotros aquí siempre con imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengíbar para saber, pues, cómo va a finalizar este proceso de vacunación que se está dando aquí en el norte del país, en la ciudad de San Pedro Sula. Con El Toro Mengíbar, si no hay consultas, vamos nuevamente con ustedes al estudio.